Y ahora, ¡ohjude! ¡Panetón! Te la vas a comer todo tú solo, ¿ya? Bueno, estamos prendiendo en la Navidad velas. Seño, saludo para que salga en el video, Seño, Seño. Estando con la lámpara de Navidad porque la verdad es que se nos está yendo la luz. La verdad que mamá ya se le ha apagado la luz, es la verdad. Ya, ábrelo, mi amor. A ver. Uy, se está yendo otra vez la luz. ¿Qué están haciendo? A ver, ahora, esta cámara no tiene luz. ¿Es tu cámara? Sí, es mi videocámara, pero esta no tiene luz. ¿Sí tenía luz? No, esa no, la antigua tenía. La caja es tuya, ahí está, la llamada del extranjero, del extranjero, mamicha. La voy a traer. ¡Ay, qué gusto! ¿No te ha hecho daño a ti? No, no, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, qué bueno! ¿Y toda la familia por allá? ¿Cómo están? Muy bien. A ver, bueno, esta Navidad nos ha tocado con velas. Para el recuerdo. Para el recuerdo. Más finitos. Y más así, para estar más unidos. No les veo las caras, así que... Yo pienso más para conversar, como que la telemó... Yo nunca, yo nunca. La china sale bien. Es por lo que está grabando. Es bonita, ¿eh? Ah, ahí está. Mira cómo se endereza todo cuando la filmo. Sí, ahí está con la fiesta, todavía como bueno, ya de salir sorteada. ¿Tú tienes picharras? ¿Picharras? Sí. Mamá, hija, diga hola, por favor. Sale medio oscuro a usted, pero... Ya, sí, lo es ensaladista, chicos. Sí, lo es. Sí, lo es. Ahí de todo, sí, lo es. Sí, lo es, por favor. Ahí hay mayonesa. Esa mancha oscura es Arturo, aunque no se divisa. ¿Cerveza? No, no está al lado, ¿no? No se distingue a Kobe ni a Prince. Maldito, ¿cómo es este capa con nosotros? No, no se puede. ¿Qué está comiendo? Si le oficio el carro. Bueno, ahí está. Ahí está mamá hija. ¿Y está confirmado ya? Para el panetón. Para el panetón es una cequilla. ¿Salió? ¿En otro año? Dice que. Cari, hola, ¿cómo estás? O sea, tú dices bien para creer. Cuando llegas se pasa acá. Pero yo sí, la verdad. Como podrán escuchar, por ahí están mis pillitos. Más desconfiada de tu mamá. Sí. Hola, papi. Así a medias oscuras. Ahí está. Ahí está comiendo, ahí está comiendo. Su huesazo. Julio. Bueno, yo tengo ahí mi comida. Julio. Se supone. ¿Qué le está filmando? Sí, ya está llegando. Está llegando el trago. Está llegando el trago. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chispita, chispita. Espera, espérate, a la cámara. Tengo chispita. Acá también. Ha llegado los cuetes con Alexi. Muy bien. Un aplauso para Alexi, por favor. Un aplauso para Alexi también. Ah, oye. Sí, dale, no puedo pisar. Muy bien. Ah, sí, repite, repite, repite. Puede a todos. Acción partida de la... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero se ve como que eran normales, ¿eh? Pero, Toyo, ya se lo poní. ¿Quién dice el olito? ¿Qué se asusta? Se lo ponen ahí así. Provecho, Matías, provecho. Provecho, pedico. Pero ladra. Tiene ladra cuando lo... ¡Está feliz! ¡Va a explotar! ¿Qué cosa no explota? Esa no explota, solamente ilumina. Algunos niños también tienen deseo. Cuidado que de qué hay más un tiro. Que estoy leyendo y que dice... A ver, todo lo que estamos... Y Cobito también está... Ha venido con fuerza. Sí, ha venido con bastante fuerza. Ya acabé mi pollo. Ya no hay más que de ese hueso. Ya cuando la mesa está vacía. La etiqueta está clara. Tú dices... Eso va a ser... Lo que quedó. Lo que quedó. ¿Por qué no hemos podido filmar bien ya? Lo que quedan los huesos. No me bebes. El segundo plato es Karen. Karen, felicidad, por favor. No puede ni hablar. Está con la boca llena. Digan hola, digan hola. Saludos borrachos. Se tomó todo el champán. Mua... Cuidado, bebé. todos los reyes ¡Vaneja! ¡Vaneja! ¡Juego! ¡Juego! ¡Vaneja! No, que no hay buena idea que juega ¿Qué? ¡Juego! 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 ¡Ahora no puede ir para adelante! ¡Juego! ¡Ahí no puede ir! ¡Juego! ¡Felicidades! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se veo bien grande! ¡Uy! ¡Aleja el perro! ¡Aleja el mar! ¡No! ¡Ese es el palifusito! ¡Qué bonito es este! Este es de color, pues. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pelina! 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 ¡Mira! ¡Mira mi papá! Perina, Perina, Perina Perina ¿Cómo que no hay cohetes? Pues me equivoque, pues me equivoque Todavía no eran las dosis. La llamaron. ¡Adiós! 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 ¡Aquí está! a las 3 de la época con chispitas dice ¡Aquí está! ¡Están sacando a Poppy! ¡Y yo no me han botado! ¡Ah! ¡Acabo de firmar tus 4 letras! ¡Ah! ¡Este no vale! ¡Volcán! ¡Miren! ¡Volcán! 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 ¡Ahí! ¡Toma las minas! ¡Volcán! ¡Ah! ¡Ese es avocatito! ¡Volcán! ¡Aquí está! ¿Qué es esta cocina? ¡Qué es esto! ¡Volcán! 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 Y hasta allá nació niños de ahora Pero ahora No nació No, no que nazca Arreglalo, arreglalo para que se quede Pongo bien Ya está Ya está Apúrate, apúrate Estuve trabajando en el teatro Y el viernes me dieron mi primera paga Entonces, les compré unas cositas A todos, no, porque si no me las quiero ¡Ey! 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 ¡Ven! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que no le veáis! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Aquí, a ti, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Abre, a ti! ¡Abre, a ti! ¿Eso va a dar? ¿Eso va a dar? ¡Acepta la curva! ¡Caballero, papá! ¡Muy, muy bien! ¿Eso va? ¡Muy bien! ¡Woooh! ¿Qué es esto? ¡Está feliz, ¿qué es?! ¡Es su cereal! ¡Es su cereal y el cereal favorito! Que lo abra, que lo abra, que lo abra Que lo abra, que lo abra, que lo abra 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 ¿Qué haces? A ese sería más complicado Hay que decirlo Hay que decir que los viejos no tengan viejos Hay que decir Hay que decir Oye huevón, te estoy defendiendo ¡Ay Mercedes! Ya pues todo eso está saliendo ¡Ay! Está saliendo Ya bien, estamos A minutos de la medianoche Ya te pasas un día Ya faltan 15 minutos mamá Isha Ya ve mamá Isha Ya ve, ya ve, ya ve Tanto nos demoramos Acá estamos, a ver Karen está rezando Muy bien, Karencita, muy bien Sabíamos Está pidiendo perdón Sí No es para que metan manos, ahí te voy a traer cubiertos No se preocupe Y a medio a hacer su ensalada Sí, a medio a hacer mi ensalada Como dice mamá Isha Pero ya la piqué mamá Isha, ya la piqué Y la pequeña lata de Durano que ha traído este Yolanda La pequeña, la pequeñita nada más Y su ramo que está más bonito que el mío Ya está en la mesa Ahora sí Mamá Isha, salude por favor Ahora sí, estamos todos, a ver ¿Cómo se llama? Ay mamá Isha, también está comiendo mamá Isha, muy bien, muy bien José, José A ver A ver, ahí está Ahí está mamá Isha, ahí está Ve, ahí está Ahora sí mamá Isha, ya ves Todo el año vamos a estar comiendo mamá Isha Está bien mamá Isha Ese es un buen año ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos! 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 ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año! ¿Qué estaba pensando? Yo había hecho negociar con el muñeco para que... ¡Avita su gorrita para que se vea! ¡Ay, qué bonito! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Venle, bebé! ¡Bebé! ¡Me quiere ver a su papá! ¡Vente por allá, vente por allá! ¡Vente por acá para filmarles! ¡Está muy bien! ¡Qué hace todo el rato! ¡Qué lindo! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Ay, mira, también qué rica que haces ahorita! ¡Más allá! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡No! ¡Qué gracioso! Se me deja su gorrita ¡En poco vaca su papá! ¡Papá, qué nos han puesto? Dice ¡Aleces! Aprovechando que no hay no, que todos están ahí feliz año feliz año No, 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 Vanessa Ella sabe que ella es cómodo Ni solán, ni solán Se acuerda Aquí mira el bebé ¿Cómo comer tu bebé? Yo mucho le he servido Le he servido mucho Antes como la mamá Si yo tuviera unas manos así Podría comer más Por eso lo mira Arturo Y acá está todo Y acá vamos todo Y las cremas ¿Qué hace? No, 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 no Nadie me, no, 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 no te he dejado la crema del pu** No, no me quedo Acá está el ajisito de pollo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué requisito! ¡Qué requisito! ¡Estoy peor!